Música Vamos a chingarnos este semita si señor Publicidad de estrazas lo hace posible Buenas noches señores no les decimos adiós sino hasta la próxima Esto fue Chiripas Boys El espectáculo llamado Y todos, 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 todos Vamos a bailar, vamos a gozar Venga ese sabor, venga ese sabor Buen Chiripas, buen Chiripas, buen Chiripas Goza, goza, baila, baila la cumbia sabrosa papá El grito de guerra Oh my god Chulo Mema Vamos a bailarlo Esto es Chiripas Boys El espectáculo Oh my god Vamos a bailarlo Chulo Mema Chulo Mema Vamos a bailarlo Se llama la suya de los hui 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 choles Vamos a bailarlo Y esta noche para todos hermanos los tremendos De parte del eterno Sonido eterno, sí señor Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Chulo Mema Ya nos acompaña Venga para el saludo para Ya nos acompaña Sonido de Inarama Sí señor Ya nos acompaña Roles Vamos a bailar Pan Adrián, pan Adrián Y los ojos Pa, 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 cadena Sí señor Esta noche ya nos acompaña Pura 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 Sí señor Vamos a bailarlo Echa un sabor Chulo Mema Dice esta noche Pire los fogones Llegamos tus padres Winch y Canos Fruit Esta noche los perrones 787 Malditos Spiders Padres Maestros Jefferson Street Esto nos acompaña Venga les sabor Los famosos Tra, 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 tra Traviesotes Manhattan 106 Y la 40 Tu, tu, tu Vamos a bailarlo Chulo Tema Goza, goza Baila, baila la cumbia Sa, 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 sa Oh, 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 oh Chirifas, boy Oh, oh, my, God Y que suena la patraca, papá Esto va para Alex Boy El moño latino Echa un sabor Echa un sabor Siento yo Vamos a bailarlo Esta noche los perrones Tra, 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 tra Vamos a bailarlo Chirifas, boy Oh, oh, my, God Echa un sabor Ya nos acompaña el famoso Sofácatelas Tra, 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 tra Y toda, toda, toda la papá Papá, papá, papá Papá, papá Toda Sí, señor Vamos a bailarlo Ya nos acompaña la prima Tania La Tania de Paseo Mamacista Vamos a bailarlo Chulo Tema Esto va para Alex Boy Sonido de moño latino A ver si ya te vas comprando tu auxiliar Vamos a bailarlo Chulo Tema Goza, goza Baila, baila la cumbia Sa, 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 sa O le seguimos retando a los morenos Ya se va Hasta ahí nada más, damas y caballeros No les digo adiós Sino hasta la próxima Que Diosito me los cuide Hoy, mañana y siempre Por los siglos de los siglos, señores Hasta la próxima, señores Eso fue Chiripas Boys Oh my God